Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Juega Conmigo, Juguetes para Niños Hoy les traigo algo genial con slime El Cyber Strike Estas se ven super super genial Aquí los tenemos dos colores, amarillo neón y verde neón Cada uno tiene 100 gramos Podemos recargar unas pistolas con esto Interesante y luego podemos disparar Interesante Lamentablemente no tenemos estas armas Vamos a ver si funciona con otra Dejeranme en los comentarios si ya ustedes probaron a disparar gelatina con una de estas armas Voy a empezar con este verde Este no es para niños de 0 a 3 años No es para niños de 0 a 3 años Super super neón Y también super húmeda ¡Gracias! 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 Ahora vamos con el amarillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!